Su primera aparición pública desde la gran noticia. Durante este evento comercial, Neymar aseguró estar ansioso por llegar a su nuevo club, el Barcelona, aunque dijo que por lo pronto se enfocará en la selección brasileña y la Copa FIFA Confederaciones que Brasil disputa como anfitrión en junio. El atacante, que compartirá la delantera del Barça con Messi, compartió el martes la presentación de sus nuevos botines con el actor brasileño Lázaro Ramos. Fichado por el club catalán por cinco años, el joven astro firmó su contrato el lunes, tras semanas de puja entre el Barcelona y su eterno rival, el Real Madrid.